La unidad de guerra, la tanqueta, DJ Saulin Tanqueta, Pollo Tanqueta, Luchito Gucci, Chris Decoration, Pepe Tanqueta. Uno, dos, tres. Prendelo, 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 prendelo. Con la unidad de guerra. Digo prendelo, 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 prendelo. Oye la historia. Déjame contarte lo que nos pasó. Estábamos en una fiesta, Saulin y yo. Subimos a la azotea pa' prender un blon y de repente se nos acerca un don. Pepe, queso pa' con ese don. Yo quiero fuma y él está haciendo gron. De repente viene con un vacilón y adivina qué nos dijo el don. Yo soy bat, 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 con la tanqueta en el área. Bat, 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 con la tanqueta en el área. Prendelo, 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 prendelo. ¿Qué sopa' con la tanqueta? Digo prendelo, 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 prendelo. Y dijo vivo con los babylines. Todos los frenes cuando van a prender. Vivo con los babylines. Viene la ronda, tenemos que correr. Robiño, ¿dónde? Vamos a prender, vamos a darle falla a bombe. Pero es el viejo el que de una responde. Que el que nunca le doy por allá por el monte. Dije nombre. Yo dije ras, mamá le trepaste y el don quería más. Parecerá que tuviera más cara de gas. Si esta vaina es guerra, yo estoy pidiendo paz. Y que sopa, ya no hay más. Yo soy bat, 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 con la tanqueta en el área. Bat, 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 con la tanqueta en el área. Préndelo, 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 préndelo. ¿Qué sopa con la tanqueta? Digo, préndelo, 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 préndelo. Oyele la cinta. Dice que fuma puro crispy, no fuma pegón. Que él viene fumando de los tiempos en la invasión. Que él es una ficha y que él siempre la juega. Que él viene fumando de los tiempos de Noriega. Luego le pedí un jale porque ya yo no tenía. Un cigarrillo de esos que hacen que te ría. El viejo me miraba y me lo corría. Y bien feliz me decía. Yo soy bat, 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 con la tanqueta en el área. Bat, 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 con la tanqueta en el área. Préndelo, 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 préndelo. ¿Qué sopa con la tanqueta? Digo, préndelo, 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 préndelo. La unidad de guerra, la tanqueta. Yo máximo repito pa' to' los frenes. DJ Saulin, Pollo Tanqueta, Luchito Gucci, Chris Decoration. Pepe Tanqueta, to' los frenes, to' los frenes. Ya tú sabes, estamos quemando duro. La tanqueta, la unidad de guerra. Máximo respeto de parte de Robiño. El Robi Show, Limited Edition, baby. Yeah. To' el mundo con la tanqueta. Así. Y todo el mundo con el paso del viejito. Y todo el mundo con el paso del viejito. Y todo el mundo con el paso del viejito. Y nos fuimos con la tanqueta. Así mismo, sí, me. Sí, me. Sí, me.